Bueno, son muchas películas, desde que hago El Camino de los Ingleses con mi primera peli también con Antonio Banderas y ahora que tengo 37, sí, para mí ha sido la escuela de cine. Al final, yo cuando he hecho las pelis no voy solo a interpretar e irme, o sea, siempre he tenido como la curiosidad de cómo trabajaban los directores o preguntar muchas cosas, o sea, me he fijado mucho en ese proceso. Y después era, sobre todo, trabajar con los actores, soy un director más de actores. Tenía muy clara la peli, cómo grabarla con el tiro de foto, ¿no? Pero yo me centraba mucho más en ellos, ¿no? Que al final es mi lugar y es donde yo me puedo mover e intentar que ellos estén bien en la peli, que para mí, cuando me preguntan, oye, ¿qué esperas, no? ¿Qué del público? Para mí es que ellos estén bien. A mí que la peli te guste más, menos, bueno, dependiendo de los gustos, o sea, es así, ¿no? Pero que ojalá mi sueño con mi soledad tiene alas es que digan, hostia, pues los chavales están muy bien y se nota que han trabajado. Entonces, para mí, eso sería ya el check. Y sí, yo la profesión la veo distinta ahora. Yo vengo a trabajar con Rodrigo Cortés y lo veo con panorámica. Lo estoy entendiendo perfectamente a él. Estoy entendiendo perfectamente al set de rodaje porque he pasado por ahí. Entonces, sí, sí cambia. Gracias. 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 Gracias.